Buenas tardes Puebla, muchas gracias, Puebla huele a gobernador Lalo, vamos a recuperar con Lalo un buen gobierno en Puebla, un gobierno que si proporcione salud, un gobierno que luche contra la delincuencia, al lado de nuestro próximo presidente municipal, Mario Riestra. Gracias Liliana, mi querido Santiago, Marco, gracias, estamos dando todo Marco en esta campaña y vamos a ganar, mi querido Jesús Zambrano, gracias por estar aquí, Miguel Alonso, gracias, Nadia, a darle todo, eres mi coordinadora aquí en Puebla, vamos a ganar Puebla, nuestra próxima senadora Anatera Aranda, junto con Néstor Camarillo, necesitamos a los diputados federales, necesitamos ganar el congreso, donde están nuestras próximas diputadas y diputados federales, a ganar, porque vamos a recuperar el nuevo seguro popular, nadie se va a quedar fuera, la tarjeta Mi Salud te va a permitir tener cirugías, medicamentos, consultas gratis, y si el gobierno no te las da, vas a ir a un hospital particular, a una farmacia, por tus medicamentos, ese es mi compromiso, por eso necesito que las diputadas y los diputados federales nos apoyen en el congreso. señores alcaldes, nuestros próximos alcaldes, ustedes van a tener una presidenta que sí los va a apoyar con la seguridad, regresan los fondos para la seguridad pública, ningún policía municipal va a ganar menos de 20 mil pesos, todos los policía los vamos a pagar bien para que nos cuiden, vamos a darle dinero a la seguridad pública, se acabaron los abrazos a los delincuentes, les vamos a aplicar la ley, aquí tienen a la mujer más valiente para enfrentar a la delincuencia, desde aquí se los digo, basta de inseguridad, basta de tener miedo, a partir de que yo llegue a la presidencia, los que van a tener miedo son los delincuentes, se los garantizo, con fuerza, con corazón, con inteligencia, con estrategia, con recursos para apoyar al próximo gobernador, le vamos a poner un fin al huachicol, Puebla ocupa el primer lugar a nivel nacional en huachicol, ya basta, vamos a apoyar a los policías para que tengan vivienda, beca para sus hijos, seguridad social y así realmente los puedan cuidar. Aquí hay dos proyectos, ya lo dijo la otra señora, que continúe la corrupción, que continúe la inseguridad, que continúe el mal gobierno, que continúe la falta de medicamentos, nosotros queremos un gobierno que sí combata la delincuencia y que sí apoya a sus ciudadanos, eso es lo que vamos a hacer con este nuevo gobierno y y algo muy importante, los programas sociales se quedan, basta de cuentos, la pensión de adultos mayores empieza en los 60 años, no la vamos a quitar, la vamos a mejorar, los adultos mayores. a ver, a quién, quién es la chimuelo, quién le falta un diente, van a tener prótesis dentales, van a tener cirugías de cataratas, lentes, van a tener las personas que tengan hijos con discapacidad, no sólo un apoyo económico, que tengan educación, los que tengan autismo, o estén ciegos, o estén sordos, los vamos a apoyar para que se eduquen y para quitarles todas las barreras que les impiden tener un trabajo. Nuestro compromiso es con las personas que menos tienen. Claro que yo estoy de acuerdo que primero los pobres. Estoy de acuerdo, pero en salir de la pobreza. Quiero que los pobres dejen de ser pobres y que la clase media se fortalezca. que nadie de la clase media se vuelva pobre. Ese es el compromiso y por eso quiero gobernar. Tengan la certeza, las becas, las becas de jóvenes construyendo el futuro Ahora las vamos a mejorar para que los jóvenes, además de la beca, estudien programación, estudien inglés, tengan habilidades digitales, tengan una competencia laboral para que sí estudien y sí trabajen. Vamos a hacer que los jóvenes salgan adelante. Ese es el compromiso. Por eso quiero caminar con Lalo Gobernador. Lalo Gobernador va a tener todo el apoyo mío. Lalo va a contar con dinero para reparar los caminos que están del nabo. Lalo va a contar con recursos para la seguridad pública. Nosotros no vamos a hacer edificios de lujo para el Congreso, donde se están gastando 600 millones. Nuestras obras faraónicas van a ser en la salud, en la educación, en la seguridad. Ahí vamos a poner el dinero de los mexicanos. Se acabó tirar el dinero. Y mi querido Mario, cuenta conmigo para que Puebla siga siendo una ciudad segura, una ciudad que crezca, una ciudad que genere empleos. Por eso los invito a votar este 2 de junio. Vamos a ganar. No tengan ninguna duda. Ya se va el gobierno corrupto, inepto de Morena. De nosotros depende. Los necesito. Los necesito en la calle. Yo no tengo los millones de pesos de Shemba, pero los tengo a ustedes. ¿Dónde están? ¿Dónde están los Ochilovers? Levanten sus espectaculares. Enséñenselos a la prensa. Enséñenle todos sus letreros, sus espectaculares. ¿Dónde están los PRIistas? Necesito a los PRIistas. ¿Dónde están los PANistas? Necesito a los PANistas. ¿Dónde están los PRDistas? ¡Vamos a ganar! Porque fue el PRD el que impulsó la pensión de adultos mayores. Que nunca se les olvide. Ese sí es un verdadero partido de izquierda. Así es que trabajemos. Trabajemos juntos hasta la victoria. ¡Vamos a ganar! Pues demás, vamos a ganar. Gracias.